A propósito de la reciente salida del Prime Vault de Chroma y Zephyr Prime, hoy vamos con la build del Tiberon Prime, un rifle con tres modos de disparo que de pronto puede llegar a ser bastante divertido de utilizar, sobre todo cuando sabemos alternar precisamente sus modos de disparo. A como saben es únicamente mi propuesta de build de acuerdo a lo que prefiero, así que ustedes le podrán colocar los mods que más les gusten o se adecúen a su propio estilo de juego. Dicho esto, ¡comenzamos! El Tiberon Prime es el rifle estandarte de la Warframe Zephyr Prime, el cual cuenta con tres modos de disparo, ráfaga, semi-automático y automático. Asimismo es la versión Prime del mismo rifle en su modo normal, pero con ciertas mejoras respecto a sus estadísticas. Para poder conseguir esta arma actualmente tendremos tres opciones. La primera será mediante la compra del paquete dual de Chroma y Zephyr Prime, o igualmente comprando solo el paquete de Zephyr Prime. En cualquiera de ambos casos, el arma ya vendrá con su catalizador Orokin preinstalado, su ranura y estará listo para ser equipado desde el arsenal de nuestro orbitador. Además, no nos requerirá rango de maestría para ser utilizado. La segunda forma de conseguir el Tiberon Prime es mediante el intercambio o la compra con otro jugador. En este caso, las condiciones las establecen los jugadores y que estén pues ahí acordes a su propia forma de negociar o su propia situación de hecho económica con respecto a los platinos que tengan en su inventario. Y la tercera manera de hacerse con el arma, que en realidad es la que yo recomiendo, es el farmeo extremo. Si nos decidimos por esta opción, vamos a necesitar las siguientes reliquias. Para el plano Lit C8 común, el receptor Axi G5 común, el cañón Neo K3 poco común y la culata Lit T6 raro. Si quieren consejos y recomendaciones con respecto a cómo farmear esta arma, en el canal hay un video especial en el cual hablo acerca de todo el Prime Vault. Así que están más que invitados para que le echen un ojo si es que así lo requieren. También tengan en cuenta que estas reliquias pueden variar con el tiempo. Y hablo pues para la gente que está básicamente en el futuro viendo este video, sobre todo cuando ya el Prime Vault se haya ido. Deben saber también que siempre y cuando jueguen el modo de fisuras del vacío, tendrán la oportunidad de que nos caigan sus partes aún sin necesidad de andarlas farmeando. E incluso sin haber puesto alguna de sus reliquias. Se los menciono porque créanme que hay mucha gente que consigue muchos sets de esta forma. Una vez consigamos sus partes, como siempre vamos a la fundición del Orbitador, en donde además necesitaremos 20.000 créditos, 10 células Sorokin y 12 horas para su construcción. Tiempo que podremos adelantar pagando la suma de 50 platinos. Así mismo recuerden que para poder reclamarlo necesitarán tener una ranura de arma disponible y un rango de maestría mínimo 14. En cuanto a sus ventajas generales, hay que decir que es un arma que posee alta precisión y un retroceso muy bajo. Ahora, si hablamos en específico de su modo de disparo automático, que es el que yo prefiero, cabe destacar que tiene un buen multiplicador crítico, buena probabilidad de estado y una tasa de fuego efectivo y munición máxima que están superiores a la media. Con respecto a su modo semiautomático y su modo ráfaga, es un arma que se destaca por su multiplicador crítico, una probabilidad crítica por encima de la media, alta tasa de fuego efectiva y muy buena cantidad de munición. Respecto a sus desventajas, que también las tiene, hay que mencionar que en su modo automático tiene alto retroceso, probabilidad crítica y daño por debajo de la media. Si hablamos de forma general, en cuanto a su modo semiautomático, su daño y probabilidad de estado son bajos y pasa lo mismo cuando la usamos en el modo ráfaga. Para la wheel que estoy utilizando, necesitaremos poseer catalizador Orokin instalado, adaptador Exilus y un total de 5 formas, además de los mods. En realidad, bueno, aquí en vez de mencionar cada uno de los mods, voy a hablar en general. Serían los mods de perdición, que ya saben que existen tanto en modo prime como en modo normal y los deberán ir cambiando de acuerdo a la facción que vayan a enfrentar. Yo sé que hay muchos de ustedes a los que no les gustan este tipo de mods, pero créanme que se nota la diferencia, sobre todo cuando van a enfrentar enemigos de alto nivel. El tequio, pues, es el de estar cambiando los mods de acuerdo a la facción que vayamos a enfrentar, pero lo que les quiero decir es que vale la pena. También tenemos cámara galvanizada, el cual además de proporcionar, no sé si 80% de multidisparo, al matar nos dará un más 30% extra de multidisparo por 20 segundos que llegará a acumularse hasta 5 veces. Aptitud galvanizada para aprovechar ese 80% de probabilidad de estado que al matar incluirá un más 40% de daño por cada tipo de estado aplicado al objetivo por 20 segundos. Municiones del cazador, un mod que nos dará la posibilidad de obtener un más 30% de probabilidad de aplicar cortante cada vez que hagamos críticos. Y va bien, sobre todo cuando llevamos daño viral, como en este caso. Sentido vital, con el que incrementaremos un 120% el daño crítico. Retraso crítico para aumentar en un 200% la probabilidad crítica. Munición escarchada y fuerza maligna para obtener daño viral, además de un importante incremento en la probabilidad de estado. Y finalmente, suministro del vigilante para aprovechar ese 20% extra para mejorar el daño crítico. Aparte, por supuesto, de lo referido en cuanto a la munición. Si no saben dónde conseguir algunos de los mods que he utilizado, siempre recuerden que toda la información de los lugares donde exactamente los podremos adquirir está en el Códice del Orbitador, así que no se olviden de consultarlo. Con respecto a consejos para ser más efectivos con esta y todas las builds dentro del juego, les recomiendo que prueben utilizar las habilidades que provee la Escuela Unairu, con la cual podremos quitar el 100% de armadura o escudos, lo que obviamente hará mucho más óptimas nuestras armas. Así mismo, recomiendo el uso del Arcano Crueldad, con el cual me garantizo ese más 30% de daño por 4 segundos, el cual se acumula hasta 12 veces, un más 30% de velocidad de recarga y un más 100% de munición máxima. Y como siempre, tengan en cuenta que se podrán hacer acompañar de un Cava de Smita o un Cava de Adarsa para potenciar los críticos e incluso de un Bulpafilla Panzer, lo cual aumentará la capacidad de provocar daño a los enemigos. En cuanto a mi opinión de esta arma, en realidad la prefiero en el modo automático, aunque considerablemente tiene sus ventajas al utilizarla en el modo semiautomático y en el modo ráfaga. Sin embargo, este último es a mi parecer el menos divertido. No obstante, el mismo hecho de alternar entre las diferentes maneras de disparo y sin duda alguna su destacable poder, la pueden hacer algo que bastantemente podamos utilizar a cualquier nivel de enemigo que vayamos a enfrentar. Así que con esto que les menciono, la ubico entre las armas primarias que sí valen la pena. Les invito a continuar con el farmeo extremo. Vayan, vayan, no se cansen que siempre vamos a encontrar lo que buscamos con solo llenarnos de un poquito de paciencia. Los espero en el directo de hoy. Les deseo un feliz día y como siempre, nos vemos pronto. Les deseo un feliz día a comenzar. El ministro cuía es